Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Karen Suárez. Bienvenidos nuevamente a la Academia del Ahorro, el programa de educación financiera de porvenir. Uno de los principales impedimentos para poder ahorrar son las deudas, ya que sin saberlo, desde jóvenes fuimos adquiriendo responsabilidades financieras sin conocer sus implicaciones. Durante años pagamos y pagamos cuotas, pero con el pasar del tiempo nos percatamos que las deudas siguen allí. Esto se debe a que no hacemos nuestros pagos de una manera estratégica, ya que seguimos gastando más de lo que ganamos y por ende no seguimos endeudando. Por esta razón, hoy en la Academia del Ahorro queremos presentarte un reconocido método que ha ayudado a muchas personas a salir de deudas y que podrías llegar a adoptar dentro de tu plan para mejorar tus finanzas. El método bola de nieve, la tercer clave para planear tu ahorro. El método bola de nieve consiste en enfocarnos en salir rápidamente de las deudas pequeñas mientras pagamos los montos mínimos de las deudas más grandes. Así puedes iniciar. Primero, toma papel y lápiz. Organiza tus deudas de menor monto a mayor monto. Segundo, vamos a negociar. Contáctate con bancos, cooperativas o personas a las que les debes e intenta reducir la cuota mensual de cada una de tus deudas a lo mínimo posible. Tercero, presta atención. Aquí está la clave del método. Destina la mayor cantidad de dinero posible a la deuda más pequeña, sin incumplir los pagos mínimos del resto de deudas. Entonces, si pagas más dinero a la menor deuda, saldrás de ella mucho más rápido. Cuarto, una vez termines con la primera deuda, ese monto se sumará al pago mínimo de la segunda. Y quinto, sigue haciendo esto con todas tus deudas. El método bola de nieve permite que vayas destinando cada vez más dinero al pago de las mismas y por tanto saldrás de ellas mucho más rápido. Recuerda, para este método debes siempre pagar los montos mínimos de tus deudas, así no entrarás en mora y no serás reportado en centrales de riesgo. No te endeudes más, no gastes más de lo que ganas. Ser constante, disciplinado y sobre todo paciente es la clave para que este método funcione. Déjanos tus comentarios y cuéntanos cómo manejas tu dinero para evitar deudas. Se despide Karen Suárez y recuerda que planear tu ahorro es más fácil si lo hacemos juntos. Para aprender más sobre estos temas, síguenos en las redes sociales de Porvenir y búscanos como la Academia del Ahorro Porvenir. Gracias por ver el video.